¡Hola! Soy Lola, de Tapestés Barcelona. Ahora vengo a que pongáis en marcha vuestra imaginación. Os voy a enseñar un producto que es pintura corporal, comestible. Ojo, que si no, no nos vamos a dar todo el trabajo de estar ahí pintando para luego que no nos coman. Comestible y brillante. Es chocolate, fresa, plátano. Tu pareja te va pintando o tú, para sorprender a tu pareja, te vas pintando. Ojo, yo qué sé, depende del fútbol, del partido, del equipo que le guste a él. Si le gusta, si es del Barça, pues ya sabéis, chicas, visca el Barça. Si es del Madrid, depende. Es decorativo, brilla y tiene un sabor que hay que probarlo. Y después os voy a enseñar otro, que es divino también. Es el único lubricante que le han hecho sabor nube, como las chuches, todo dulce. Este es muy interesante cómo utilizarlo, chicas. Vosotros le ponéis el lubricante a vuestra pareja en el glande. Extendemos y soplamos. Al soplar, ¿qué siente nuestra pareja? Pues como un pequeño placer, un cosquilleón. Bueno, y luego el sabor de nube, pues lo saboreas tú. Él también te lo puede poner por el clítoris, los labios, toda la zona sensible del cuerpo. ¿Qué hace este lubricante? Que cuando él te sopla, es cuando te da la sensibilidad, como frío, calor, pequeños placeres del cuerpo. Que hay que buscarlos. Hacerme caso. Un consejo de Lola de Tupper 6 Barcelona. Un consejo de Lola de Tupper 6 Barcelona.